El Movimiento Social El Movimiento Social ¡Ay! Ay Chus ¡Ay tu! Nada Chus Es una bomba Para bailar de tu Para gozar de tu Una bomba La bomba La buena se vea a YouTube Tuvo! 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 ¿Cuántos kilos de 6? Como 3 o 4 Acábalo 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 Ah Ah, esta fue la decisión de los 15 años en todo el mundo Ah, ¿No? Este es más moderno de la cintura ¡Usted! ¡Venga señal a su mamá bailar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Valea la luz! ¡Arriba la luz! ¡Uno! ¡Todo! ¡Un, dos, tres! ¡Alto para arriba! ¡Alto para arriba! ¡No mira! ¡Ay, yo voy a hacer dos manitos! ¡Adiós!